No hay nadie como Él Su luz radiante más que el sol Su amor y gracia te da En Él encuentro sanidad Por siempre reina No hay nadie como Él Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios El vencedor que a la fiesta está Antes tú no podes caerá No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios En Él está la salvación La luz nos muestra su amor Venció la fuente como Él El Rey de Dios Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo que nos rescató No hay otro nombre igual 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 Cristo nuestro Dios No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Jesús, con tu poder, si rompe mi cabeza, cantará el cielo y la tierra. Santo eres Jesús, Santo eres tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. En la hora de tu vida, la luz del mundo que nos deshacó. Santo eres tu nombre, Cristo, Cristo, Cristo. Jesús, con tu poder, si rompe mi cabeza, cantará el cielo y la tierra. Venirá 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 Venirá